No sé qué siento cuando te ausentas Siento en mi pecho ganas de llorar Paso los días, son los pensamientos Y me pregunto si volverá Esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Esta tristeza me va a matar Aunque pretendo olvidar tomando Siempre borracho la quiero más Espero pronto ver su regreso Para abrazarte y poderte besar Te juro amor que nunca te olvido Ni con la muerte te dejo de amar Esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Esta tristeza me va a matar Aunque pretendo olvidar tomando Siempre borracho la quiero más Espero pronto ver su regreso Para abrazarte y poderte besar Te juro amor que nunca te olvido Ni con la muerte te dejo de amar Esa es mi suerte, ¿qué voy a hacer? Esta tristeza me va a matar Aunque pretendo olvidar tomando Siempre borracho la quiero más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!